La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 12 de noviembre, jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia recuerda San Josofat, Obispo y Mártir. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Serafín Santos, Cerso Augusto Martínez, Juan Carlos Díaz, Juan de Jesús, Audina Hidalgo, Rosy Hidalgo, Isabel Zapata, Héctor Amadí, Eduvina Hidalgo. Para presidir la celebración, nos alegra que esté con nosotros el Padre Domingo Vázquez, de la Parroquia San Ramón Nonato, del sector de los Mameyes, y le acompaña el diácono Billy Joer Vardez. Le pedimos por sus intenciones. Con mucha alegría iniciamos la Santa Eucaristía. Señor, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor misericordioso de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Un saludo muy especial a aquellos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación, de televisión y radio, y además en las redes sociales. El pulgar arriba y el abrazo digitalizado para cada uno de ustedes. Me alegra mucho la oportunidad que el Señor nos regala de presidir para ustedes esta Eucaristía en este jueves de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Vamos rumbo al final del año litúrgico, clausurando el ciclo A para dar paso al ciclo B con el primer domingo de Adviento, el 29 de noviembre. Y noviembre, mes de la familia. Oremos por la unidad de la familia. Oremos por las vocaciones al matrimonio para que surjan cristianos comprometidos con su iglesia. Oremos también por los enfermos y cada uno de las necesidades de ustedes, los aquí presentes y los que siguen la Eucaristía por los medios de comunicación. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón al arrepentimiento, a prepararnos, a celebrar dignamente estos sagrados misterios del amor de Dios Padre. Pidiendo clemencia, pidiendo piedad, pidiendo perdón, porque participamos en el pecado. Y a una voz diremos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todobondadoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todobondadoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos Señor aviva en tu iglesia el espíritu que impulsó a San Josafat A dar la vida por su rebaño Y concédenos por su intercesión Que el mismo espíritu nos dé fuerza Para que no vacilemos en entregar nuestra vida por los hermanos Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano He experimentado gran gozo y consuelo por tu amor Ya que gracias a ti los corazones de los santos han encontrado alivio Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene hacer Prefiero apelar a tu caridad Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús Te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión que antes era tan inútil para ti Y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí Te lo envío como a hijo Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el evangelio Pero no he querido retenerlo sin contar contigo Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad Quizás se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre Y no como esclavo, sino como algo mejor Que para siempre y no como esclavo, sino como un hermano querido Que si lo es mucho para mí, cuanto más para ti Humanamente y en el Señor Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí Si en algo te ha perjudicado y te debe algo Ponlo en mi cuenta Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra Para no hablar de que tú me debes tu propia persona Sí, hermano, hazme este favor en el Señor Alivia mi ansiedad por amor a Cristo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente Hace justicia a los oprimidos Da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios sion de edad en edad Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 ¿Qué noticia es? Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Él le contestó El reino de Dios no viene aparatosamente Ni dirán, está aquí o está allí Porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes Dijo a sus discípulos Vendrán días en que verán ver un solo día Del Hijo del Hombre y no lo volverán a ver Entonces se les dirá Está aquí o está allí No vayan ni corran detrás Pues como el fulgor del relámpago brilla De un extremo del cielo Así será el Hijo del Hombre en su día Pero primero es necesario Que padezca mucho y sea aprobado Por esta generación Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Aquí estamos Tú y yo Que somos dichosos ¿Y por qué somos dichosos? Que nos dice el Salmo Billy En este día Nos auxilia El Dios de Jacob El Dios de la vida El Dios de la paz Bellísimo texto Que nos narra La primera lectura De esa carta De Pablo a Filemón Más que carta Debería ser un telegrama Son dos o tres versículos Muy corta Pero muy sustanciosa Unas recomendaciones Recibe Recibí gran alegría Y consuelo Con motivo De tu caridad Con los hermanos Porque gracias a ti Se sienten Reconfortados ¿Cómo podemos Usted y yo Ayudar a reconfortar Personas que están Abatidas Personas que están sufriendo Enfermedades De familiares Y amigos Personas que tienen Que cuidar Ancianos Enfermos En sus casas Personas que han perdido Su empleo Imagínese usted Ya para esta fecha Se supiera Se supone Que estuviéramos Jugando béisbol Invierno Y no No ha empezado Todavía ¿Cómo ser Usted y yo Entonces Ese soporte Por usar una palabra Un soporte Para los demás La misma experiencia De este San Josafat Que nace En la iglesia Ortodoxa En 1580 Obispo Se entrega Sin reservas Al servicio De su pueblo ¿Cómo puedo Yo Entregarme Sin reservas Al servicio De mi pueblo Y no hay que Pensar en un pueblo Muy grande Es de forma Concreta Ahí tu familia Los tuyos A tu alrededor ¿Cómo puedo yo Entregarme Hermana Por completo A esa causa De Jesús Y del Evangelio Llegando a derramar Su sangre Dando su vida Por eso El color litúrgico El rojo Que fue mártir Se dieron cuenta Hasta la mascarilla Del padre Domingo Coincide con el Está personalizada Por ahí viene una De las islas Ibaeñas Personalizada De acuerdo Al color litúrgico Volvamos A esa recomendación De Onésimo Recibelo Como un hijo Ese Pablo Que lo ha engendrado En la cárcel No es un hijo Engendrado Humanamente Sino Cristianamente Lo evangelizó Y ahora lo envía La palabra Onésimo Útil Entonces Seríamos Onésimos Y Onésimas Cuando somos Útiles A la causa De los demás Somos útiles A la causa De los demás El diácono Billy Valdés Que me acompaña Está recolectando Cuadernos Mascotas Y medicinas Para llevar A un campo Un grupo De personas De un lugar Que se llama El Limón A que pertenece A Pedro Obran Para llevar útiles Y el anda Llamando Amistades Enviándole ese mensaje Dice Yo escuché Que le dijo a una No es pidiendo dinero Para mí Es cuadernos Y esa medicina Para llevar A los pobres Hay un caso concreto De uno que está entregando Que está entregado A esa causa De su pueblo ¿Para qué? Para que nos apliquen Esa bienaventuranza O esa dicha A nosotros Ser dichosos Si está haciendo bien Lo que estás haciendo Cristian Cantando El otro Llevando el evangelio El otro Anunciando por aquí El otro Ayudando a los pobres El otro sirviendo Porque es la tarea Propia y primordial Del diácono La caridad El servicio Ayuda en el altar Y proclama el evangelio Eso está muy bien Pero su tarea Es la de asistir A los pobres En el servicio En la caridad En ese amor Y por eso Viene Jesús A decirnos En el evangelio De Lucas Que el reino De Dios Está entre ustedes Y donde está Yo no lo veo Donde veo yo El reino de Dios Cuando nos amamos Cuando servimos Cuando respondemos A los demás Cuando somos Respetuosos De las personas mayores Cuando cuidamos Al niño Cuando cuidamos Al indefenso Cuando ayudo Cuando sirvo Cuando comparto Cuando me doy Por entero A los demás Y cada uno Hacerlo a la medida De sus posibilidades Cada uno Hacerlo a la medida De sus posibilidades Recuerdo una vez Que convoqué yo A un grupo De jóvenes A un taller En las matas De Farfán Parroquia Santa Lucía A dar un taller Para jóvenes Que iban a ser misioneros Y me llegó Una señora Como con Más de 80 años Y ahí llegó Con su bastón Y arrastrando los pies Y yo ¿A dónde va esta señora A un taller de jóvenes? Y ella me dijo Padre Yo tengo nietos Y yo Quiero aprender Un poco más todavía Para Entenderlos a ellos Me dijo Y además En lo que ustedes Van a ser misioneros En los campos Yo rezo por ustedes Entonces Ahí hay una misión Concreta Y yo estaba Descartando ya A la pobre vieja Porque no servía Para la misión Entonces miren Vino Vino a aportar Un elemento muy importante A la misión Como es la oración Estamos terminando El mes de octubre El mes de las misiones Mes del rosario Entonces oramos Por los misioneros Es una tarea muy bonita La que tenemos Nosotros que hacer Por ejemplo Transmitimos la misa Por aquí Por la televisión Y por la radio Y usted ve aquí Las cámaras Y el escenario Pero hay un grupo De personas Que están al otro lado De esa pared Con los equipos Gente que uno no ve Pero que están haciendo Cada uno lo suyo Hay uno que mueve Un botón para acá Uno que mueve Una tecla para allá Y otro que apaga aquí Una cosa Y otro que Cada uno tiene un puesto Y una misión Dice la canción Cuando pasen por ahí Por el pasillo Si tienen oportunidad De mirar ahí el estudio Entonces hay como Ocho o diez personas Que están ahí detrás Están fijado en eso Están ahí Y usted no lo ve Pero están haciendo Una labor detrás De la cámara Y una gente Que está ahí pendiente Al monitor Y uno que está aquí pendiente Que se está oyendo bien Entonces ¿Qué es lo importante De eso? Que usted haga Lo suyo bien Lo que depende de mí Aquí en el frente De la trill Frente al ambón Y frente al micrófono Procurar hacerlo bien Pero el que está manejando El botón allí La tecla Y la computadora Hacerlo bien Porque si él se equivoca ya Entonces llega Mala la señal O llega distorsionada La voz Entonces Ese reino de Dios Que está entre nosotros Tenemos que ponerlo A producir Y que se haga realidad Ese reino Amándonos Acompañándonos Con palabras de aliento Palabras de consuelo Con una llamada Con un mensaje De texto por WhatsApp Con un audio Con un hola Con un te quiero ¿Cómo me hiciste hoy? ¿Cómo está? Poniendo en su estado De WhatsApp Un mensaje evangelizador Una frase bonita Una cosa que inspire A que sea realidad Ese reino Y su justicia En medio de nosotros Pidamos que San Josafat Nos ayude a nosotros A que podamos entregarnos Nuestra vida Nuestros dones Y talentos Al bien De la comunidad Y al crecimiento espiritual De nuestros pueblos Y comunidades Que el Señor nos bendiga Y haga prósperas Las obras De nuestras manos Vamos a presentarle Ahora al Señor Nuestras necesidades Por la iglesia Para que con espíritu universal Acoja en su seno A todos los hombres De cualquier raza La nación Ideología O condición social Roguemos al Señor Por todos los cristianos Para que vivamos Con Honduras Nuestra caridad Y manifestemos Con nuestra vida La fe En Jesucristo Que dio su vida Por amor A todos los hombres Roguemos al Señor Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que se revelan Ante el sufrimiento Para que Dios Los consuele Y encuentre en él La fuerza que necesitan En la hora de la prueba Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre bueno Padre de amor Aquí están expresadas Estas necesidades De nosotros Y de tu iglesia Las ponemos en tus manos Esperando se nos cumpla Lo que con fe Te pedimos Y que lo hacemos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Recibe Señor El vino y el pan El esfuerzo del hombre Que te quiere agradar Recibelos Como ofrendas de amor Transformalo En tu cuerpo Y tu sangre Señor Recibe Señor El vino y el pan Esfuerzo del hombre Que te quiere agradar Recibelos Como ofrendas de amor Transformalo En tu cuerpo Y tu sangre Señor Transformalo 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 Que quiero tu cuerpo Comer Y con tu sangre Saciar mi ser Llénanos de ti Llénanos de ti Lléname de tu amor Toma mi corazón Señor Transformalo 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 Que quiero tu cuerpo Comer Y con tu sangre Saciar mi ser Llénanos de ti Y dame de tu amor Toma mi corazón Señor En el momento de ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Dios Clementísimo Derrama tu bendición Sobre estos dones Y fortalécenos En la fe Que confirmó San Josafat Con el derramamiento De su sangre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre bueno Dios Todopoderoso Y eterno Porque tu eres Ensalzado En la alabanza De tus santos Y cuanto Pertenece A su pasión Es obra admirable De tu poder Tu bondadosamente Otorgas El ardor De su fe Das firmeza En la perseverancia Y concedes La victoria En el combate Por Cristo Señor nuestro Por eso Señor Tus criaturas Del cielo Y de la tierra Te adoran Cantando un cántico Nuevo Y también nosotros Con todo el ejército De los ángeles Te aclamamos Por siempre Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo Y la tierra De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Nosotros te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando Gracias Este bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Señor Mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Seas por siempre Señor Gloria Y alabanza A ti Señor Santo Santo eres Dios Que podre De misericordia Bendito Seas Señor Santo eres Señor Del mismo Modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando Gracias Este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Seas por siempre Señor Gloria Este es para nosotros El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que el nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De las Mercedes Con su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Josafat San Ramón Nonato San Alfonso María De Ligorio Y todos Los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrinando En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Francisco Y sus auxiliares Al orden Episcopal A los presbíteros Y diáconos Religiosos Y religiosas Y a todo el pueblo Redimido Por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Familiares Y amigos de nosotros De manera especial Lo que hemos mencionado En la introducción De la Eucaristía A Serafín Santos Y cuantos murieron En tu amistad A través de los tiempos Recíbelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Jesucristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Ahora movidos Por ese mismo Espíritu Dirijamos La oración al Padre Como Jesucristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado En nuestros días Para que ayudados Sino la fe Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Hermanos y hermanas Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Compartan un signo de paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Te mueda De nosotros Señor Ten piedad Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Cordero de Dios Danos La paz Danos La paz Danos La paz Aquí está el Señor Jesús El que nos da la paz Es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Creo Jesús Te abrazo Te abrazo Y me uno Todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Dame tu mano Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Toma mi mano Guíame Tú tienes la dirección Toma mi mano Te entrego todo el control ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? Mucho más fácil Si tú me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Toma mi mano Conoces mi corazón Y lo que soy Es fácil Si tú me llevas De tu mano Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? Es fácil si tú me llevas De tu mano ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? Es fácil si tú me llevas De tu mano De tu mano Oremos Señor Señor Que esta mesa celestial Nos dé espíritu de paz Tú eres entre todas las mujeres Que se sintonizan a través de la radio De tu mano ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y a dónde voy a ir? Para decidir esta celebración Preparado para recibir la bendición Mañana es viernes El cuerpo lo sabe Pero a veces la mente No lo sabe A las nueve y media Tenemos una cita Aquí en Televida En el programa Reflexionando la palabra Busque en su navegador Reflexionando la palabra Emisora.com Tenemos las lecturas Moniciones Homilías Y artículos Y noticias Disponible ahí Para compartir Hasta con los enemigos A los liceístas Comparto yo La palabra de Dios Por ahí Y también Al final de la página Usted puede escuchar En vivo La programación De Vida FM Es una riqueza Que tenemos ahí Disponible para Escuchar la emisora Mientras se puede hacer Otras cosas El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y que el Dios De la vida De la paz Y de la misericordia Les bendiga Rica y abundantemente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hacer testigos De lo celebrado Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Damosle gracias a Dios Por la presencia Del diácono Billy Entre nosotros también Moviste mi corazón Hacia tu hijo Jesús Alegre Alegre mi canto Doy Como muestra De gratitud Mi alma Se regocija Consciente De tu bondad Que hermoso Padre divino Que hermoso Eres tú Ay por eso Quiero alabarte Mi Dios Te alabo Quiero alabarte Mi Dios Yo te canto Quiero alabarte Mi Dios En el gozo Y el dolor Ay por eso Quiero alabarte Mi Dios Te alabo La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa